No es mentira que los ricos no usan ropa en la que no se ve la marca o que andan pijoteando. Es totalmente distinto y te lo voy a explicar ahora cómo funciona. Vamos a empezar por la parte de pijotear. Si vos trabajás en un negocio, un local y decís, uy, vienen los ricos y me pijotean, me buscan buscar descuentes, no sé qué. Bueno, esa persona no era rica, ni en pedo. Esa persona que era, era lo que se conoce como un pobre con plata. ¿Qué es un pobre con plata? Alguien que económicamente no es pobre, pero mentalmente sí lo es y tiene dinero. Entonces es un pobre con plata. Una persona que tiene mentalidad pobre con la plata. Ejemplo, alguien que tal vez gana 10.000 dólares y se gasta toda la guita que le entra, plata que le entra, plata que se la gasta. Entonces ese tipo, claro, vos lo podés ver y decís, bueno, este tipo, si vos no sabés, parece millonario. Pero en realidad no, en realidad el tipo se está quemando la plata, es un pelotudo, está haciendo cualquier cagada. Por ejemplo, en Estados Unidos vos con 2.500 dólares, tal vez 3.000 dólares te podés comprar un Lamborghini. O sea, lo sacás así en la misma concesionaria. Chao, con 2.000, 3.000 dólares al mes tenés tu Lamborghini. Que es una peorrada 3.000 dólares en Estados Unidos. Entonces cualquier pelotudo puede tener uno básicamente, siempre que sea claro, lo suficientemente estúpido como para gastar su plata en eso. Entonces lo ves al tipo que gana 10.000 dólares, se gasta 3.000 dólares tal vez en el auto, otros 3.000 dólares en alquiler. Y después lo que le queda, se gasta 1.500 en salir a comer y no sé qué bosta, que pijotea ahí. Y otros 1.500 dólares trata de gastárselo tal vez en ropa que te va a pijotear hasta el último centavo. Porque no tiene guita, se la está gastando toda y es un pelotudo. Es un pobre con plata, trata de aparentarse rico porque se crió siendo pobre. Y tiene la idea de que si vos tenés plata tenés que aparentar cuánto es tu poder adquisitivo. Lo cual es una estupidez, es totalmente pobre esa mentalidad. Lo que esa persona tendría que estar haciendo es tener un auto común, una casa común, e invertir y ahorrar la mayor cantidad de plata posible para que en un futuro después estara una buena situación económica. Eso es lo que haría cualquier persona inteligente. Pero ahora este es un pobre con plata. Entonces vos lo ves y decís, ah, los ricos son todos pijoteros. No, esa persona no era rica, se estaba haciendo pasar por rico. Por eso tenía que pijotear. Una persona que es rica de verdad no te va a regatear nada por el simple hecho de que su tiempo vale más que la plata. Para esa persona le chupa un huevo. Es más, ni siquiera la mayoría de las veces es el que va a hacer la compra. O sea, si va a comprar un jet o un yato o lo que fuera, ¿qué crees? ¿Que va a ir el rico ahí a verlo y a pasar horas negociándolo todo? No, tiene gente que va y hace toda la negociación por ellos. Entonces después van y dan ok y listo. Y es más, hasta hay casos de ricos que compran un departamento de 20 millones de dólares por teléfono sin siquiera haberlo visto. Entonces lo que pasa es que la gente se hace la idea de que los ricos son de una manera y en realidad lo que están viendo son a los farsantes, a los chantas. Porque el rico de verdad no te lo encontrás en el día a día. El que tiene plata en serio no suele estar dando vueltas. Especialmente en Latinoamérica, que es no solo peligroso, sino que ¿para qué mierda? Tenés cosas mejores para hacer y mejores lugares para estar y mejor gente con la que es juntarte. Porque es la realidad, o sea, te vas a juntar con gente como vos. Fin de la historia. Y después está el tema de esta hora que se ha puesto de moda decir que los ricos ahora no usan ropa que muestre la marca. Porque no sé qué. No tiene nada que ver eso. Hay gente que tiene miles de millones de dólares y usan todas ropas con marca. Lo que es, es un tema de clase. No es un tema de dinero. Es un tema de clase. Cuando vos usas un grasa que tiene guita, como era el pobre de Maradona, ese tipo van a todos lados con la marca. Esto es por una falta de amor propio. Es una falta de autoestima. El usar una marca que muestre que vos estás comprando y usando una ropa cara, lo que hace es rellenar el vacío que vos tenés como persona. Lo que vos estás diciendo es, yo no siento que valga una mierda como persona. Entonces me pongo esta marca para validar que yo sí soy una persona de valor. Porque mi valor está en todo en base a lo que yo compro. Entonces básicamente lo que está diciendo yo, si mi ropa de marca no valga una mierda. Necesito eso para demostrar mi valor a la humanidad. ¿Qué pasa con el que tiene clase? El que tiene que sentir que su valor es el mismo. De hecho, es un tema hasta de ego. ¿Por qué yo, Bernardo Fagot, voy a estar caminando con una pancarta acá que hace promoción a una marca? Es como ir con un cartel que dice yo compro tal y cual cosa. Las pelotas me tenían que pagar a mí si quieren que uses su marca. Así como tendrías que verlo vos. O sea, vos pensás que tu valor como persona le está ayudando a crear la marca a los otros. Además estás dando el mensaje de que vos no te valorás a vos mismo. Por eso tenés que ponerte una marca porque si no, sentís que no tenés valor. Es como tener un título que te valide. Sentís que si no tenés ese título, no tenés la marca, no vales nada. La realidad es la opuesta. Si vos tenés valor como persona, no necesitas ningún tipo de marca para mostrarle a nadie tu valor. No tenés ni siquiera que mostrarle tu valor a nadie. Vos lo que querés es que te vean a vos y fin de la historia. No querés andar mostrando marca y demás. Por eso es que es de gracia y de no tener clase andar mostrando las marcas por todos lados. Porque básicamente lo que estás diciendo es que soy inseguro. Por eso tengo que demostrar a los demás que soy superiores a ellos porque tengo más poder adquisitivo. Lo cual es una reverenda estupidez, no tiene nada que ver. Y si vas a estar en un ambiente de mucho dinero, ¿sabés qué? La ropa no representa una mierda de los gastos que tenés. Chupa un huevo lo que te gastes en ropa. Vos vas a Dubái y te gustó la ropa que viste en un mall y te gastaste 100.000 dólares en ropa. Chupa un huevo. Era lo mismo que si te hubieras comprado que no. No sentís esa falta de ese dinero. Te chupa un huevo. Por eso no pijoteen la plata. Porque es relevante la plata de los gastos diarios que tiene uno para la persona que verdaderamente tiene dinero. El que te pijotea es el que los gastos diarios que tiene son importantes para la guita que le está entrando. Y esa es la gran diferencia entre el que es verdaderamente rico y el que se hace pasar por rico. Entre el que es rico de verdad y tiene clase, que no usa marca ni nada porque se valora a sí mismo. Y el que es un grasa con plata que probablemente se esté gastando toda la ropa en demostrar o aparentar que tiene algo que no lo tiene. O en muchos casos a veces sí tienen la plata pero no se sienten de suficiente valor que necesitan ponerse algo que diga yo valgo. Esa es la realidad. Así es como funciona el juego este de por qué la marca visible, por qué no, por qué el rico pijotea cuando en realidad no es rico. Y esa es la respuesta a todo lo que tenés que saber para entender de qué va todo esto. Así que dejemos de hablar, boludeces gente, y empecemos a hablar con la verdad. Acá podés chequear el resto de mis vídeos y en el link de mi vídeo tenés mi libro de marketing que te va a ayudar. Si vos tenés una empresa o estás empezando un emprendimiento y demás, a traer clientes para que puedas cerrar esas ventas y después te puedas comprar ropa sin la marca visible. Porque ahora que viste esto ya sabés que no tenés que ser un grasa.